...nacional indígena, compañeras, compañeras de la SEPTA de declaración, compañeros, compañeras, bases de apoyo, consejos autónomos, juntas de buen gobierno, compañeros, compañeras, milicianos, insurgentes, donde quiera que se encuentren, compañeros, compañeras, responsables locales, regionales, compañeros, compañeras de los medios alternativos nacional e internacional. El día de hoy hemos llegado a la culminación de nuestro primer encuentro y compartición entre compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este encuentro que realizamos en memoria del compañero David Luis García consideramos que es de mucha importancia para nosotros los pueblos originarios de este país México y también para el resto del país entero y del mundo. Este encuentro histórico debemos darle continuidad porque nadie la debe olvidar y que deben de continuar las generaciones venideras porque durante estos días hemos podido compartir nuestra nuestra realidad de dolor, nuestra realidad de sufrimiento, pero también nuestras experiencias de lucha, nuestra resistencia como pueblos, nuestra fe y nuestra cultura. Debemos saber que esta situación no debe de quedar para siempre, porque algún día se debe de cambiar, porque no es justo de que como pueblos originarios que vivamos en el olvido, en la miseria, bajo el dominio y explotación de los que nos han despojado de nuestras riquezas naturales, de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra autonomía. Compañeros, compañeras, compañeras, este encuentro debe de ser el inicio de nuestro caminar juntos como hermanos y compañeros, este encuentro debe de marcar el rumbo y el horizonte de nuestro destino como pueblo como pueblo y la construcción de la nueva sociedad que necesitamos, que merecemos. Compañeros, compañeras, en nombre de nuestros pueblos, de nuestros municipios autónomos, en nombre de todas las regiones y zonas zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, declaro formalmente clausurado este primer encuentro, siendo las 17 horas con 21 minutos hora sur oriental del día 9 de agosto del año de mil, el año de 2014, Caracol 1, la realidad, Chiapas, México, desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Democracia, Libertad y Justicia. Gracias, compañeros, compañeras. Así hemos llegado al final de esta compartición, con esta clasura, con estas palabras que ya todos escuchamos, vamos a terminar con nuestro himno zapatista, atención, firmes, yao, atención, saludar, yao, vamos a iniciar a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Que hace mí el horizonte, como a fiendes zapatistas, el camino marcará a los que vienen a los que van a conocer, Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita, dentro del esfuerzo de los zapatillas. Hombre, sin Dios y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita, dentro del esfuerzo de los zapatillas. Nuestro pueblo dice ya, acabar la explotación, nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita, dentro del esfuerzo de los zapatillas. Es que en planes hay que... ... ... ...